Muy buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer una receta que yo la hago mucho yo creía que la tenía ya puesta en el canal pero resulta que no la tengo unas costillas de cerdo en salsa no cuesta nada de hacer son súper fáciles, ahora lo veréis y te solucionan una cena muy bien y se quedan súper tiernas y jugosas, ahora veréis vamos con los ingredientes bueno, pues mirad, aquí tengo unas costillas pues no sé lo que habrá aquí no sé, no lo he pesado, pero no llegará medio kilo o una cosa en sí por decir algo aquí tengo unos trocitos de pimientos de todos los colores, yo tengo una bolsa en el congelador tengo de casi todo así para un momento hacer un sofrito entonces tengo una bolsa que lleva de todos los colores y no tienes que tenerla a veces lo que hago, esta la compré ya así la bolsa pero a veces compro yo los pimientos los corto a trocitos y los congelo y me gusta tener siempre pimientos aquí habrá como dos ojos picados una cebolla, pimentón, un tomate frito aquí hay un, o sea, tomate frito no, tomate triturado aquí habrá un, aquí hay un bote pero no sé si os lo voy a poner todo, creo que no y luego de bebida le podéis poner lo que tengáis deciros que esto es sidra yo de todo lo que me sobra no tiro nada no tiro nada me refiero a que abres una botella de litro por ejemplo de cerveza te sobra la cerveza, la guardas aunque se haya desbrevado no pasa nada luego la gastas para la comida que me sobra vino pues lo, siempre tengo vino abierto, hombre del bueno, bueno, bueno no, pero que me sobra sidra, lo guardo que me sobra cava, sabéis que el cava y la sidra y esos se le va el gas pero se puede utilizar para la comida vino, coña lo que queráis yo ya os digo, el puntico que le va a dar esto así semi dulce le va muy bien, que también le podéis poner vino, un vino dulce tipo Pedro Jiménez, que le va muy bien también en vez de tanto le ponéis un poco menos el aceite y la sal así que vamos lo primero que vamos a hacer es encender el fuego si no, no podemos hacer nada sin fuego no hay nada voy a poner el aceite un buen chorro de aceite y a salpimentar las costillas que no me he salcado la pimienta medio kilo hay de costillas un poco más de especias y de hierbas le podéis poner las que os gusten como digo siempre aquí tengo también, mirad que le voy a poner esto no, el tarro no es de aquí tomillo y romero le voy a poner también un poquito cuando tengamos el sofrito ya a medio voy a esperar a que se se caliente el aceite y lo primero es sofreír las las costillas si el cerdo se lo ponéis ibérico ya pues vamos ya pa' qué pa' qué más mientras voy a freír la o sea, a cortar la la cebolla bueno, ponemos las costillas y las sofreímos bien vale, esto ya está sofrito y lo voy a sacar al mismo al mismo cacharro que lo tenía porque como luego lo vamos a seguir cocinando bueno, ahora vamos a poner las verduras con esto al echar las verduras así y soltar el jugo pues desgrasamos la sartén que es eso, quitarle todo lo que se ha pegado de la carne que eso tiene mucho mucho sabor bueno, voy a darle unas vueltas a a la cebolla y el pimiento y ahora después le pongo el ajo salamos un poco y lo dejo nada unos minutos voy a ponerle ahora el ajo esta salsa ahora la podéis la podéis triturar o dejarla o dejarla así si no queréis ver las verduras pues se tritura una media cucharadica pequeña de de pimentón dulce si os gusta picante picante un poco una vueltecita y antes de que se nos queme le vamos a poner la sidra el vino o lo que le pongáis lo dejamos un momento que evapore sobre todo si es vino que evapore un poco el alcohol nada tres o cuatro minutos bueno voy a ponerle el tomate que no se lo voy a poner todo la mitad o así un poco de lo que os he dicho de tomillo y romero podéis poner también orégano voy a dejarlo otro poco otros cinco minutos y ya le ponemos las costillas y que hierva bueno pues ahora ya le ponemos las costillas y lo vamos a cubrir de agua y las dejaremos hasta que hasta que estén tiernas pues no salen a lo mejor media hora o una cosa así ahora cuando vuelva cuando volvamos os digo lo que lo que lo he tenido yo si lo hacemos en la olla rápida pues esto es nada diez minutos pero como hoy lo estamos haciendo a lo tradicional pues a ver qué tal también depende mucho de tipo de costilla de como esté cortada de como esté de tierna la carne no está siempre igual de tierna de muchas de muchas cosas así que ahora os digo una cosa que se me ha olvidado como lo que le he puesto ha sido agua no tengo no tenía caldo le podéis poner un poco de caldo si tenéis y si no una pastilla de caldo o el caldo este casero que que hago yo le voy a poner que ya sabéis que lo tenéis en mi canal el como se hace yo le voy a poner una cucharadica entonces hay que tener mucho cuidado con la sal porque esto ya lleva mucha sal luego lo probaré cuando se consuma el caldo y si le hace falta el añado pero de momento no le voy a poner más por si acaso tapamos yo creo que media hora o una cosa así vale pues ya está mirad ya se ha reducido la salsica están súper tiernas que ya las he probado he probado pincharla y está muy tierna y al final las he tenido pues como casi una hora por eso os decía que dependiendo de de cómo las hagáis de cómo de dónde el recipiente de cómo sean las costillas y de muchos factores voy a emplatar ya os digo que queréis la salsa más fina sacáis las costillas al plato y y la trituráis pero vamos con tanta cocción se queda se queda todo súper súper cocido que no no se nota casi pero sobre todo si hay crío pues ya sabemos que empiezan a decir que no quieren los trocicos bueno pues ya las tenemos voy a limpiar el plato y aquí tenéis mis costillas en salsa espero que os gusten si las hacéis ya me decís y nada hasta la próxima receta un beso a todos no 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 no